Pues ha sido un balance bastante positivo, la gente estuvo muy entusiasmada a ver una pantalla de cine en la playa y vernos el hombre araña en la playa anoche, tuvo mucha acogida, más de 300 personas estaban con nosotros en el cine y además pudimos disfrutar de unas crispetas, hacer todo el ambiente como si estuvieras en el cine para la población que tal vez no tiene la alternativa de poder entrar en una sala de cine real, entonces estuvo totalmente genial. Bueno, ha habido que articular cuatro comandos, las organizaciones privadas como Royal Fields, la Armada Nacional, Confenalco Valle, todos articulados para poder traerle a la población el cine, poder traer donaciones, poder traer actividades para el entretenimiento de los chicos. El día de hoy y el día de ayer se realizó una actividad por parte de Confenalco, SENA y la Armada de Colombia a través del grupo de Guardapostos del Pacífico en donde se trabajó una actividad de cine bajo las estrellas donde participaron aproximadamente 200 personas. El día de hoy se han realizado diferentes actividades, entre talleres, una biblioteca virtual, actividades de donación de diferentes artículos, esto pues para garantizar y seguir aumentando la calidad de vida de los pobladores de la OCA. Es una experiencia significativa, muy enriquecedora, ya que a través de la recreación y el deporte hemos logrado hacer todo lo que tiene que ser aparte el proceso de integración, reducción de índices de violencia y mejoramiento de la calidad de vida para toda la comunidad. Por esta cosa que nos dieron, por venir a repartir con nosotros, eso es una alegría para nosotros.